¿Qué te vi? Yo me enamoré locamente de ti. La fascinación y su sensación me llevan la vida con todo su encanto. Juanita, ven, ponte detrás de mí. Yo te enseñaré a bailar. Juanita y Ramón, los dos juntas. Vale, vale. Preparado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, girando Juanito. ¡Gira! ¡Gira Juanito! ¡Gira! Toma, toma. Ahora suavemente hermanizo. Por la cintura, ven. Muy bien. Y por último, gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y avanzando. ¡Canga! Juanito, ¡canga! ¡Gira! 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 ¡Gira Juanito! Como ves, me voy a convertir en una gran estrella. Pero, ¿entonces de verdad te vas a ir, Ramona? Claro que sí. Todas las oportunidades están ahí y en lo que pueda yo me largo de aquí. Pero, pero parece que estamos lejos y tú. Tú siempre estás en la luna. No importa. Cuando hay deseo, ni la luna está lejos. Además, te puedo escribir. Pero, ¿tú sabes francés? ¡Yes! Como ves, me voy a convertir en una gran estrella. Pero, Ramona... Y según nos cuenta el pintor Antonio Berni en sus cuadros, Ramona logró llegar a París y seguramente hoy sigue paseando por sus bosques. ¡Volar es más que hablar, volar es alabanza y a mi color! ¡Vamos, Ramona! ¡Ayúdame a volar! ¡Vamos, Ramona! ¡Ayúdame a volar! ¡Juanito! ¡Juanito, construyete tu propia nave hasta que puedas tener una! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Ramona! ¡Vamos a volar! ¡Vamos! El que descubrimos como tontos con amor al besar El que descubrimos como tontos con amor al besar El que descubrimos como tontos con amor al besar El que descubrimos como tontos con amor al besar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todavía no he llegado a Marte! ¡Tres vueltas más y lo dejamos! Que no, que te he dicho que no, que estoy cansada de este juego. Además tengo un hambre. ¡Tengo tanta hambre que me comería un pollo! ¡Uy! Pues yo me comería un potaje. ¡Yo un melón! ¡Yo un churrasco! ¡No! ¡Yo me comería macabrones con tomate! ¡Yo croquetas con bechamel! ¡No! ¡Empanadillas de bonito con tomate! ¡Y de postre! ¡Y de postre! ¡De postre me comería fresas con nata! ¡No! ¡Yo de postre me comería un pastel de chocolate! ¡Oh! ¡O Mixa! ¡Inf собственo! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Hola! Hola, 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 hola. ¡Eh! ¡Cállate ahí dentro! ¡Manifiestate ahora mismo! ¡Cuidado Ramona! ¡Que de manifiesto! ¡Hola! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Cla, cla, 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 cla! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Juanona! ¡Ramito! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¡Ramona! ¡Juanito! ¿Qué te pasa, Juanito? ¿Qué? Me canso mucho, Ramona ¿Es que estás enfermo? ¡No! Es que mi jefe es muy avaricioso ¡Por eso te cansa! Como es muy avaricioso, quiere tener mucho dinero Como quiere tener mucho dinero, me quiere pagar muy poco Como me quiere pagar muy poco, yo no quiero sacar brillo A los dientes de los cocodrilos Como yo no quiero sacar brillo a los dientes de los cocodrilos Y los... Y los... ¿Qué? Me ha despedido No te preocupes, eso le pasa así de gente Aquí no se llora bien ¡Eh! ¿Sabéis una cosa? ¿Qué? Que como me ha despedido ¡No tengo dinero! ¡Je, je, 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 Estoy débil ¿Y cómo está débil? Me canso Pues lo primero que tienes que hacer es Llenar el estómago Uy, ¿qué más quisiera yo? ¿Eh? Mi estómago No me lo encuentro, no me lo encuentro, no me lo encuentro ¡Tro! Mi estómago Mi estómago Mi estómago Mi estómago Mi estómago Mi estómago ¿Estómago? Estómago y estómago ¡Ah! ¡Sí! Aquí está En el mismo sitio de siempre Pero antes era más grande Se te ha quedado un pequeñito Pero no come ¿Y cómo en un estómago tan pequeñito puede caber? Tarda hambre ¿Será que hoy es tu día de mala suerte? ¡Ah! ¡De mala suerte! ¡Ah! Y eso me recuerda Que el cocinero me ha dado Para mí ¿Para mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un pollo! ¡No! ¡Ah! ¡Un podaje! ¡Qué no! ¡Ah! ¡Un melón! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¿Y con qué? ¿Con qué? Son una pinta ¡Eh! Es mi día de buena suerte Tenía tan buena pinta Que me lo he comido yo Estudiado mala suerte Bueno, te perdono Te perdono si me das un bocadillo de jamón No tengo Da igual, tú dámelo Lo que no se tiene, no se puede dar ¿Qué no? ¿Yo te puedo dar algo? Que no tengo Ah, sí Date la vuelta, que quiero que sea una sorpresa ¿Una sorpresa? Una sorpresa ¡Solo una! ¡Ah! ¡Pero muy gorda! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Ahora quiero darte algo yo ¡Ete te 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 te! ¡Pero sin acercarte! ¡De acuerdo! ¡Ah! Ya está ¿Ya está qué? ¡Que te ha dado un susto! ¡Eso era un susto! ¡Y bien gordo! ¡Ay, ahora me tienes que dar algo tú, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Que estoy muy asustado! ¡Po-pre-fi-todo-bu-bu-bu-bu-bu! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Que te he dado pena! ¡Ahora me tienes que dar algo tú a mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¿Te acuerdas de un león llamado León? ¡Eh, sí! ¡Pues ya está! ¡Ya está! ¿Qué? ¡Que te he dado recuerdos! ¡Ahora me tienes que dar algo tú a mí! ¡Cierra los ojos! ¡Mmm! ¡Ya está! ¡Ya está qué! ¡Que te he dado un beso! ¡Pues no lo he notado! ¡Pues que tire los ojos cerrados! ¡Ábrelos! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Aquí está el beso! ¡Ahora me tienes que dar algo tú a mí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, te, 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 te! ¡Pero que se pueda comer! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je! Lo siento... ¡Je, je, je! ¡Pero de comer! ¡Je, je, je, je! ¡No tengo! ¡Ah, me tengo! Ni siquiera dentro de la bolsa. ¡Nada! ¡Je, je, espera! ¡Je, je, espera! Está completamente vacía. Aquí no hay nada. ¿No hay nada? No hay nada. 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 Un momento. ¡Sí hay nada! Ten una bolsa llena.